Daniel Samper Ospina es un periodista que digamos que es como de talla imparcial. Él le da duro pues a los gobiernos de turno, a los gobiernos de pronto que le embarran. O sea, igual como lo hago yo. Yo no es que sea ni pedrista, ni univista, ni de derecha ni izquierda. Sino que simplemente, amigos, lo que hago es que defiendo es la razón. Eso es todo lo que hago yo. Él hizo un experimento en las marchas a favor de Gustavo Petro, donde los escándalos de Gustavo Petro le cambió. En vez de colocar Gustavo Petro es corrupto, puso Duque es corrupto. O sea, todo lo que tenga que ver con los escándalos de este gobierno, la compra del equipamiento para la casa de Nariño, la plata de las narcos campañas, del billete del narcotráfico que han entrado en las campañas de Gustavo Petro, pero en vez de colocarle Gustavo Petro o pacto histórico, coloca es Iván Duque, centro democrático. Y este fue el resultado. Iván Duque confesó en una entrevista con Suso El Pazpi, que duerme desnudo. Se sospecha que por ese mismo motivo el director del DAPRE, Víctor Hugo Muñoz, ordenó la compra de costosos edredones de plumas de ganso. Víctor Muñoz, que era el director del DAPRE. Es una de las muestras de cómo se despilfarra el dinero en la nación. En los gobiernos de turno, no solamente en el de Duque, sino los que habían de ahí hacia atrás, el dinero se despilfarraba de muchas maneras. El presidente Duque llegó tres horas tarde a los eventos de esta semana y no apareció a trabajar el pasado viernes. Medios de la oposición especularon que se habrían cerrado a observar series de Netflix con comida chatarra. ¿Qué opina de eso? Mal hecho. ¿Por qué? Porque no ponen la cara cuando tienen que hacerlo. Y debe llegar temprano a las citas, ¿no? Claro. Habla mal de ese expresidente Duque que llegue tarde a las citas o que no llegue. Claro. Amigos, yo lo que aquí lo que veo es un fanatismo grandísimo por parte del presidente Gustavo Petro. O sea, a estas personas no les importa para nada estos escándalos. Viva Petro y lo que es con Petro es conmigo. Y fíjate que le nombran, le dicen que Iván Duque y enseguida pues lo juzgan. Dicen que es un corrupto, que qué se puede esperar de ese gobierno de derecha. Pero son tan ignorantes en las noticias y están tan mal informados que no pueden ni siquiera relacionar las noticias recientes con las noticias antiguas. Porque, o sea, a mí me dice eso. Yo le dije, ah, es que también ocurrió con el gobierno de Duque. Yo pensé que nada más había pasado con el gobierno de Gustavo Petro. Pero digamos que son personas que simplemente leen las noticias que les conviene leer. O que si ven algo malo de Gustavo Petro, simplemente voltean la cara y dicen, no, eso no puede ser. O simplemente dicen, no, yo esas noticias malas no le voy a prestar atención. Yo quiero ver si son las noticias buenas. Y de pronto estas sean personas que son fanáticos de la bodega, que simplemente se informan es con lo que las bodegas petristas le dicen. Déjame tus comentarios y suscríbete a mi canal. Dale like a este video y nos vemos en el próximo video. ¡Ey Barranquilla! Estamos a menos de 30 días de las elecciones. Este 29 de octubre recuerda cómo votar bien al Consejo. Elige el último logo y el número 2. El médico Guillo Zapata. No olvides, el último logo es el tarjetón y el número 2. Zapata, concejal. ¡Gracias!